¿Se va a utilizar también en la figura del clearing los datos que tiene el clearing de informes? Se lo pregunto porque usted sabe, hay organismos o instituciones como la Cámara de Comercio que ha cuestionado la utilización, entre otras cosas dice que tiene un fin recaudador y se violentan los mecanismos de reserva. Sí, nosotros nos alegramos que la Cámara de Comercio se haya dado cuenta que las actividades de fiscalización de la DGI tienen un fin recaudador, para eso existimos. Pero, obviamente, también lo hacemos dentro del marco del derecho, nosotros entendemos que esto es posible y vamos a utilizar todas las bases de datos que sean necesarias. Obviamente, si entendemos que la base de datos del clearing nos es de utilidad, la utilizaremos, como la hacen la mayoría de los comercios que están adheridos al clearing. ¿Cómo viene la campaña para el IRPF ahora mitad de año? Bueno, realmente viene muy bien, estamos muy contentos de los servicios que vamos a estar brindando este año, que van a tener una mejora, esperemos que sensible, con respecto al año anterior. Nosotros vamos a estar comenzando la campaña el 20 de junio, va a ser el día en que comiencen a avancar los plazos para presentar las declaraciones juradas, en función de los dígitos con que termina la cédula o el root de los contribuyentes, y este plazo irá hasta el 15 de agosto, o sea, entre el 20 de junio y el 15 de agosto serán los plazos para presentar la declaración jurada. Ahora bien, nosotros vamos a estar abriendo nuestros locales de atención al público a partir del 6 de junio, del lunes 6, vamos a estar atendiendo en más locales que el año pasado, vamos a estar en nuestro local de la calle Casinoni, en el Montevideo Shopping, en Portones Shopping, en Punta Carretas Shopping, y vamos a estar agregando dos locales más este año, vamos a estar en el local del Correo, en la ciudad de la costa, y también en algo que es bastante novedoso y que muestra cómo la administración tributaria puede interactuar con otros actores sociales, vamos a estar abriendo un local de atención al público en la sede central del Pizanete, lo cual nos va a permitir una cercanía muy importante con los trabajadores del país. Pero esto es algo más tradicional, por decirlo de alguna forma, vamos a estar poniendo otros canales de atención al público o de servicios al público bien diferentes e innovadores. ¿Por ejemplo? Como es el proyecto que vamos a iniciar este año con un plan piloto de la entrega de una declaración jurada a borrador. ¿Qué es esto? Nosotros recibimos aproximadamente unas 100.000 declaraciones juradas por IRPF anualmente, y este año seleccionamos una muestra de unos 10.000 contribuyentes, a los cuales le vamos a estar enviando una carta diciéndole que tienen un PIN disponible que podrán retirar en Habitat, y con ese PIN podrán acceder en Internet a una serie importante de servicios. Uno de ellos será la declaración jurada a borrador. El contribuyente podrá entrar a esa página web, mirará la declaración jurada, ya va a estar hecha, y si la declaración es de su conformidad, dándole OK en Internet, la declaración quedará validada y simplemente tendrá que ir a pagar el saldo que corresponda o cobrar el saldo que tenga a favor, y no tendrá que hacer ningún trámite en ninguna oficina de la DGI. O sea, este año vamos a estar, si todo sale bien, teniendo 10.000 consultas menos de todas las que tenemos habitualmente, y vamos a estar atendiendo a este menor número de ciudadanos en más locales y con más gente, por lo cual esperamos que el salto cuantitativo y cualitativo de la atención al público sea notorio. Y en definitiva por eso estamos, para servir mejor a la gente. Concluida la campaña, por allá por el mes de agosto, finalmente después se va a publicar la lista de deudores del IRPF. No es un elemento que estemos manejando por el momento. ¿Por qué? Porque en su momento se había dicho que era una alternativa que efectivamente la DGI la iba a utilizar. Sí, pero ya el año pasado no tomamos esa medida y en principio para este año no estamos pensando en lo mismo. ¿Cómo vienen los niveles de recaudación? ¿Qué previsiones hay? En marzo había caído, no por un menor dinamismo de la economía, por cierto, pero ¿qué están avizorando para este mes que cierra? Bueno, nosotros estamos avizorando que la recaudación a mayo, o del mes de mayo y la acumulada a mayo, está dentro de los parámetros de crecimiento que nosotros esperábamos. Hubo una caída, es cierto, pero provocada por la recaudación de las empresas públicas, sobre todo en el mes de abril, pero por hechos bien puntuales. ¿4% más o menos? Sí. En abril del año 2010, Antel hizo un aporte excepcional, el cual obviamente como era excepcional lo realizó en abril del 2011. Y además en ese mes, ANCAP no pagó tributos porque obtuvo una exoneración por promoción de inversiones bastante importante. Y estos dos hechos conjugados hicieron que la recaudación de las empresas públicas cayera en bastante más de un 4%, en realidad. Este es un número bastante importante. Entonces, la recaudación global de ese mes quedó igual que la del año 2010, pero el sector privado tuvo un aumento en abril del aproximadamente un 7%. Y el acumulado a mayo, nosotros estimamos que va a estar con un crecimiento global de un 3 o un 4% y aproximadamente de un 8% en términos reales del sector privado. ¿Cuántos pedidos de clausuras todavía se están procesando y están por salir a nivel de la justicia? Bueno, nosotros entre las inspecciones que realizamos en temporada estival, más la que hemos realizado a fines del 2010 y en estos primeros meses del 2011, nosotros hemos solicitado aproximadamente unas 100 clausuras a la justicia. Hicimos una serie de clausuras bastante importantes a fin de año, a principio de la temporada y en el mes de marzo, y calculamos que vamos a estar realizando clausuras en el mes de junio. ¿Junio? ¿Cuántas aproximadamente? No lo tenemos determinado todavía, pero estimamos que serán entre 15 y 20 clausuras en principio. ¿Por algún rubro específico? No, en general. Pablo Ferrer, gracias por acompañarnos. No, por favor. Teníamos información, Nicolás nos había prometido información, a propósito de un hecho trágico. Lamentablemente, estamos informando todos los días sobre accidentes fatales. Aquí, incluso en la capital, en Montevideo, un ómnibus de Cuxa que atropelló a una joven estudiante que terminó falleciendo. Pero esto puede tener algunas derivaciones por la tipificación que se le aplicó por parte de la justicia, ¿no, Nico? Así es, efectivamente, en la justicia se dictó el procesamiento con prisión del chofer del ómnibus de Cuxa por el delito de homicidio culposo, lo cual genera cierta inquietud en la unión de obreros y trabajadores del transporte, pero especialmente en el sindicato de Cuxa, ¿no? Hay preocupación y contactos a distinto nivel para intentar liberar a esta persona que protagonizó el accidente, más allá de que se entiende pudo haber sido responsable. Lo que se quiere es que no esté purgando la pena en prisión. Por estas horas, integrantes de la UNOTO estaban en contacto con las autoridades de la UNASEB, sobre todo para impulsar algunos cambios en la futura ley de tránsito, para que situaciones como esta sean contempladas y las personas que sean responsables de un accidente no terminen purgando la cárcel. Incluso a nivel parlamentario está por ingresar precisamente un proyecto en este sentido, ¿no? Bueno, es así y es algo bastante innovador, no se ha manejado mucho. Hay ya dos anteproyectos de ley redactados que están en la órbita de la presidencia, terminando de ajustarse, pero que ya están próximos a ingresar al Parlamento. Donde, entre otras cosas, se establece la creación de juzgados especializados en el tránsito. Sería la creación de este tipo de juzgados para preparar a jueces, a magistrados, a que dicten sentencia. Lo que se cree y lo que se estima tanto por parte de la UNASEB como por parte de los trabajadores y de los sindicatos, es que este tipo de accidentes no deberían ser penados con prisión. Claro, esto sería más a largo plazo, ¿no? Pero en el inmediato, en el caso concreto, ¿qué se va a hacer por parte del sindicato? En el corto plazo y para con esta persona que protagonizó el accidente el pasado lunes, ya hubo contactos con la Jefatura de Policía de Montevideo para pedir que no se lo traslade a una cárcel común y que mientras se actúan algunas diligencias, bueno, esté allí en cárcel central. De todas maneras, siempre se maneja que después de que la justicia tome una resolución, todo lo que venga a posteriori lleva un tiempito más largo. Bien, gracias Nico. Amigos, en instantes la entrevista con el líder del Partido Colorado, con el senador Pedro Bordaberri. Enseguida estamos.